Digo de mi vida, voy a hacer este video porque veo una pila de gente asustada Una pila de gente que con esto de la moneda Revolt Una moneda que estoy promocionando y alzando hace tiempo Al parecer como que la moneda en estos días ha bajado Y la gente me ha empezado a preguntar a mí por qué la moneda está bajando Cágate en la madre que te parió Tranquilo, Ned Yo quisiera saber cuántas personas le preguntan a Bitcoin, a BNB, a Dogecoin, a los dueños Yo ni soy dueño de la moneda A los que tienen que ver con la moneda, ¿por qué bajan? No sé, porque la gente vende, porque la gente es loca Es normal en el mercado de las criptomonedas que la moneda baje Principalmente lo que dicen muchos especialistas en monedas Que yo no soy uno de ellos porque yo empecé ayer Y hay muchas personas que saben mucho Y muchas personas que pueden dar clase a cualquiera sobre esto Llevan, no sé, 5, 6, 7 años, qué sé yo, en el mercado de las criptomonedas Es normal que bajen las criptomonedas El Bitcoin baja, todas las monedas bajan El BNB baja, estas monedas que son tokens bajan también Es normal Hay muchas personas que lo que dicen es Compra más cuando esté más bajita Y hay mucha gente que le va bien Porque en algún momento Rebol va a subir Es normal que haya bajado y que haya subido Es normal que vuelva a bajar otra vez Ahora, recuerden que esta moneda de Rebol Todavía no está en los mercados principales de las criptomonedas Como es CoinMarketCap o MarketCap Coin Bueno, una pila de mercados de criptomonedas que todavía Rebol no ha salido Sus creadores, he puesto el logo en TrueWallet, como se diga Pero de ahí en fuera no ha salido en muchas plataformas Como otras monedas que sin embargo ya están en TrueWallet pero están en muchas plataformas Así que esto es un factor sorpresa que todavía le falta a Rebol y a todas las personas que han aguantado su dinero en Rebol Que cuando salgan estas grandes plataformas la gente va a comprar Rebol y el mercado de Rebol va a subir grandemente Aparte, pueden entrar a la página Rebol.io y van a ver todos los proyectos que tienen para Rebol Todas las personas que le dan ataques de pánico Que a mí también me ha pasado No es a ti solamente, a mí también me ha pasado Es normal que la moneda baje y suba ¿Me entiendes? Ahora, recuerda a todas esas personas que están aguantando la moneda Les va a ir bien, no se preocupen No se dejen llevar por las personas que andan por ir comprando y vendiendo cualquier moneda No, aguanten la moneda Tengan paciencia porque recuerda que el factor sorpresa de Rebol es cuando salga oficialmente en muchas plataformas bien grandes Y eso todavía falta Lo más seguro que pronto salga Pero todavía no ha salido Así que no se desesperen Esperen un poquito más para que vean que van a tener sus resultados Gracias a todas las personas que aguantan Rebol Gracias a todas las personas que se han sumado a este proyecto Y recuerda que aquí abajo te voy a dejar los links a los videos de un canal de un amigo mío que se llama Futuro Financiero Que está conmigo en este proyecto Ahora creo que es uno de una aplicación nueva Que te explica y te enseña todos los pasos para comprar, vender Rebol Y hacer lo que tú quieras en este mercado de las criptomonedas Así que nada Gracias y seguimos aguantando con Rebol Rebol Rebol